La metformina es ampliamente recetada para tratar la diabetes tipo 2 debido a su capacidad para regular los niveles de glucosa. Sin embargo, más allá de su efectividad en el control de la glucosa, este medicamento también puede tener efectos secundarios graves que podrían poner en peligro tu vida. En el siguiente video, te explicaremos los riesgos de tomar metformina que no suelen ser mencionados, así como todo lo que debes saber sobre este medicamento. Antes de continuar, te recordamos que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestras últimas publicaciones. ¿Qué es la metformina? La metformina es un fármaco utilizado para reducir los niveles de glucosa en la sangre. Ayuda a restaurar la respuesta del organismo a la insulina producida por el páncreas. Reduce la producción de azúcar por parte del hígado y disminuye la absorción de glucosa en los intestinos. Este medicamento se receta comúnmente en casos de diabetes tipo 2, especialmente cuando existe el riesgo de desarrollar complicaciones como enfermedades cardíacas, problemas renales, apoplejía, daño nervioso, problemas visuales o disminución de la función sexual. Es importante destacar que la metformina debe ser consumida únicamente bajo prescripción médica, siguiendo las indicaciones y supervisión de tu médico. Riesgos comunes de tomar metformina que no se mencionan. Aunque la metformina es un medicamento habitual para el tratamiento de la diabetes, puede generar efectos secundarios cuya gravedad varía según la condición de salud previa del paciente, así como la frecuencia y duración del tratamiento. Entre los riesgos más comunes asociados al consumo de metformina se incluyen acidez estomacal. Al iniciar el tratamiento, es posible experimentar acidez estomacal, que se manifiesta como una sensación de ardor en el estómago y el esófago. Este síntoma puede ser molesto, dificultar el sueño y empeorar con la ingesta de alimentos ácidos o picantes. En casos más graves, puede causar daño al esófago. Dolor estomacal. Debido a que la metformina es un medicamento fuerte, especialmente en su versión de liberación prolongada, puede causar alteraciones en el tracto digestivo, lo que se puede experimentar como dolor o calambres abdominales. Náuseas o vómitos. Las náuseas y los vómitos también son efectos secundarios comunes, especialmente al inicio del tratamiento. Si los síntomas son intensos o prolongados, es importante consultar con el médico. Hinchazón abdominal. La metformina puede provocar hinchazón abdominal en algunas personas, especialmente si existen trastornos en el tracto digestivo. Gases. Algunas personas pueden experimentar un aumento de los gases o flatulencias al tomar metformina. Y estos síntomas pueden empeorar con la ingesta de alimentos. Diarrea. En casos más graves de trastornos estomacales, puede presentarse diarrea, lo cual implica evacuaciones frecuentes de alimentos y líquidos. Si la diarrea persiste, es necesario buscar atención médica y asegurarse de mantenerse hidratado. Es importante comunicarse con el médico ante la aparición de estos síntomas. Estreñimiento. Otro síntoma común asociado a la metformina es el estreñimiento, que puede ser causado en parte por la disminución de la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Si el problema persiste a pesar de cambios en la dieta, es recomendable consultar al médico. Pérdida de peso. Debido a que la metformina reduce la absorción de glucosa, es posible que experimentes una reducción de peso, ya que el organismo utilizará las reservas de grasa como fuente de energía. Esta pérdida de peso es temporal y se estabilizará una vez que el organismo se adapte al nuevo suministro de energía. Dolor de cabeza. La reducción de los niveles de glucosa puede causar dolor de cabeza. Es importante consultar fuentes médicas actualizadas o hablar con un profesional de la salud para obtener información relevante sobre los riesgos más recientes relacionados con el uso de metformina. La acidosis láctica es una condición potencialmente mortal que puede desarrollarse rápidamente como resultado del uso de metformina. Se estima que la tasa de mortalidad en pacientes que consumen metformina y desarrollan esta condición se encuentra entre el 30% y el 50%. Otro riesgo asociado al uso de metformina es la anemia. Este medicamento puede afectar los niveles de hemoglobina al reducir los niveles de vitamina B12 en el organismo, lo que puede interferir en la producción de glóbulos rojos y causar anemia. Los síntomas de la anemia incluyen fatiga, debilidad, taquicardia, mareo, aturdimiento y dificultad para respirar. La anemia causada por metformina puede tratarse con suplementos de vitamina B12 y calcio, aunque en algunos casos el médico puede recomendar suspender el uso de metformina. La hipoglucemia es otro riesgo asociado al uso de metformina debido a su capacidad para reducir los niveles de glucosa en sangre. Aunque los casos de hipoglucemia relacionados con la metformina son poco frecuentes, pueden presentarse si el medicamento no se combina con una dieta saludable, si se realiza actividad física intensa, si se consume alcohol o si se toman otros medicamentos para la diabetes. Los síntomas de la hipoglucemia incluyen cansancio, debilidad, náuseas, vómitos, mareo, aturdimiento, dolor de estómago y latidos cardíacos irregulares. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante contactar a tu médico. En cuanto al embarazo, se ha determinado que el consumo de metformina es seguro durante esta etapa, ya que no causa problemas en el feto ni afecta su desarrollo. Sin embargo, la metformina puede atravesar la placenta, por lo que si experimentas efectos secundarios como náuseas, vómitos o diarrea, es recomendable consultar a tu médico para evaluar la mejor opción de tratamiento. Es importante tener en cuenta que la metformina se suele recetar junto con una dieta saludable para aumentar su eficacia. Las personas con diabetes deben seguir una alimentación baja en glucosa y evitar alimentos ricos en carbohidratos refinados. Se recomienda una dieta equilibrada con moderado aporte de proteínas y grasas, bajo en carbohidratos complejos y alto en fibra de bajo índice glucémico. El consumo de alcohol puede interactuar con la metformina, por lo que se recomienda limitar o evitar su ingesta, ya que puede aumentar los niveles de glucosa en sangre y afectar negativamente los tejidos. Aunque la metformina está diseñada y aprobada principalmente para el tratamiento de la diabetes, algunos médicos la recetan para otras afecciones en personas no diabéticas. Algunos casos en los que se ha utilizado la metformina incluyen el síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento del hígado graso no alcohólico, la esteatoepatitis no alcohólica, y se ha investigado su uso en la prevención del cáncer y la demencia. Sin embargo, es importante destacar que la metformina no ha sido aprobada oficialmente para estos usos y se basa en estudios y experiencias clínicas. La metformina también se prescribe comúnmente para el tratamiento de la obesidad en personas con prediabetes o antecedentes familiares de diabetes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su uso en estos casos no ha sido oficialmente aprobado y solo debe ser recomendado por un médico, quien evaluará las ventajas y desventajas específicas para cada paciente. Si estás tomando metformina por indicación médica y no tienes diabetes, es importante discutir con tu médico sobre su efectividad real y su seguridad en tu caso particular. En cuanto al daño renal, la diabetes es una condición que puede afectar varios órganos, incluyendo los riñones. Sin embargo, no se ha establecido una relación directa entre el uso de metformina y el daño renal en pacientes cuya función renal es normal. Los riñones son los encargados de filtrar el medicamento y eliminar sus metabolitos del organismo. Es importante monitorear regularmente la función renal en pacientes que toman metformina, especialmente aquellos con enfermedad renal preexistente, para asegurar un uso seguro y efectivo del medicamento. Coméntanos qué te ha parecido en la sección de comentarios. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.